hola 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 mis amigos vengo a hacer un vídeo rapidito rapidito y furioso se acuerdan que estaba trabajando allí en esa pared ahí en la esquina que estaba que estaba cortando ahí si ven ahí me hizo falta cortar para allá arriba para allá donde está ahí ahí me hizo falta cortar aquí ahí había cortado forma de escalera ustedes pueden ver no ve que vino la dueña de esa casa y nos pegó una regañada que dijo que iba a llamar la policía porque nos metimos a una propiedad privada y el dueño del señor que nos contrató contra todo el patrón dijo no pues ya ya hablé y ya entre ahí no hay problema pero qué creen nos sacaron chaqueteados ya pidiéndonos ahí todo que ahí venía la policía miren cuando un consejo cuando vayan a un trabajo y y vayan a estar en propiedad privada asegúrense de que realmente tengan los permisos son los patrones de esas propiedades para poder andar ahí trabajando porque si no les van a llevar una sorpresa como la nosotros ya nos llevaban presos que trabajamos ya así es de que ahí se cuida pues pase amor para todo ya sabe para caliente ni cómo te lo hagan por eso o sea así me gustó